Amada más que nunca, que lloras de saberlo al corazón. Amada más que nunca, sabor amargo y dulce del amor. Amada más que nunca, sedante absoluto amor. Que sin miedo el de lograr, ser amante como tú, tener alas y volar. Amada más que nunca, sedante absoluto amor. 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 musste a logrécorir, se vuelve como el sol. Amada más que nunca, sedante absoluto amor. Amada más que nunca, sedante absoluto amor. Aquí, sedante absoluto amor. Amada más que nunca Tengo aquel inmunidad En mi voz En tu abrazo estoy también De tu boca quiero bien De fumar, probar la sangre Amada más que nunca Te has vuelto a descansar En tu piel de la trama Te has vuelto a enamorar Amada más que nunca Hasta en mi soledad Olvido con la paz Amada más que nunca Que nunca siempre estoy El fuego no me importa Me quiero azúcar Amada más que nunca Me gusta lo que estoy El fuego no me importa Amada más que nunca Amada más que nunca Amada más